15 de enero del 2019, gracias por estar con nosotros, muy buenos días en cualquier parte de Honduras, Centroamérica y el mundo donde ven nuestra señal. Bueno, duele muchísimo ver desde anoche a las 9 cuando partió la primer caravana de hondureños que intentan llegar a los Estados Unidos y hoy también en la mañana imágenes que estamos viendo ya en vivo en este momento, vamos a decir, con Mayela Ramírez y también con Rigoberto Escobar. Ahora, miren, a la gente por más que se le diga, por más que se le diga que es un trayecto en donde hay peligros enormes, una demostración de la forma y tampoco se puede minimizar porque es una cantidad de personas exagerada. Más de mil salieron anoche y nos va a informar Mayela cuántos con Rigoberto están saliendo aproximadamente en este momento. Eso solo da a entender la difícil situación, insistimos, que estamos viviendo en nuestro país. Y vean ustedes aquí por más que se les diga que Donald Trump quiere ese muro, por más que se les diga que los riesgos que corren, pues, ¿qué más da? Dice la gente. Si no hay oportunidades de trabajo, con un ministro que le miente permanentemente al presidente, ministro de trabajo, con un ministro que dice que hay 200 mil oportunidades de empleo cuando no hay, en el país no hay. Esas son las realidades que estamos viviendo. Lo hemos dicho e insistimos. Y cuando se toman decisiones que más bien molestan muchísimo más a la población, aquí lo están electrocutando la gente con esos cobros exagerados. La gente quiere poner un negocito, le abusan, abusan y abusan y casi le obligan a cerrar a la gente con esos cobros exagerados del ADN. Es increíble, sinceramente. Cuando a los de las térmicas les pagan millones y millones y millones de lempiras con negocios que hacen y que han hecho en el pasado reciente funcionarios de esa administración. Lo decimos con conocimiento de causa. Y entonces a la gente, al común, una persona que gane 9 mil, 10 mil lempiras y le cobran 1.200, 1.400, solo de luz, ¿qué va a comer esta gente? Y si lo agarran con un cuartito viejo, que lo que menos vale ahora son 1.800 y 2.000 lempiras, ¿cómo va a vivir la gente? Y para rematar hoy en la mañana, aprovechando seguramente estas caravanas, en esos famosos peajes, ¿saben cuántos se están cobrando? Miren, los carros livianos, si usted tiene un carro liviano va a pagar 22 mil lempiras, a partir de hoy ya lo están cobrando. Por eso están militarizados todos estos puestos de peaje. Si usted tiene un carro de 12 ejes, que es un caso, paga 87 lempiras por pasar por ahí. Si usted tiene un carro de 3 ejes, paga 130 lempiras. De 4 ejes, paga 173 lempiras por cada peaje. De 5 ejes, 216 y de 6 ejes, que son los carros, los famosos rastras, pagan 260 lempiras. Si imaginan ustedes, si tiene que pagar a alguien o tiene que cruzar 3 o 4 peajes, si va de Tegucigalpa a San Pedro Sula, ¿cuánto no tiene que pagar? Entonces, ¿cómo va a vivir la gente? Y está hablando de una empresa que no hizo la carretera, la hizo el gobierno. La hizo el gobierno. Entonces, ¿a quién se le metió en la cabeza esa idea de darle esa más famosa COVID, el que administrara las carreteras, las CA5, y que cobrara esos exagerados? Que es más cara esa carretera que usted pueda circular en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Él cobra un dólar a uno, pero también si quiere irse por vía rápida. Si usted quiere irse por vía normal, no hay ningún problema. Va, obviamente, un poco más lento. Pero en la vía rápida, paga un dólar máximo, máximo un dólar 50 centavos. Pero aquí se podrán imaginar ustedes 87 lempiras y la gente anda muriéndose de hambre. ¿Quién puede ir a pasear con esos cobros exagerados? Pero bueno, el tema que nos ocupa, la salida de nuestros compatriotas, no sé, antes, saludo con muchísimo cariño, antes de ir a San Pedro Sula, a nuestras compañeras Jenny Ochoa y Alejandra Rodríguez. Buenos días. Perdón, perdón, Alejandra Rivera, buenos días. Disculpe, Alejandra. Estaba hablando de la DNA. No hay problema, lo perdonamos, ¿verdad, Alejandra? Claro que sí, soy tolerante. Muy buenos días a nuestros televidentes. Bienvenidos a BTV Noticias. Así iniciamos esta mañana. Les saluda Jenny Ochoa. Saluda inmediatamente a Alejandra Rivera. Muy buenos días, Jenny, muy buenos días, Jorge Zelaya, y muy buenos días a todo el pueblo hondureño que desde temprano se conecta con nosotros para poder informarse de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Y si usted va saliendo de su hogar, de inmediato le recuerdo nuestra frecuencia de radio, 92.5 FM, aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país, como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras. Comparta ese enlace y también déjenos sus comentarios. Tenemos lista la información en este momento. Pasamos con Jorge Zelaya. Gracias, Jenny Ochoa. Alejandra Rivera, a quien hemos saludado esta mañana, son las 7.06 minutos. Vamos a San Pedro Sula. Bueno, entiendo que ya están en esa ruta por cofradía. Seguramente nos dice Jenny, nos dice Mayela y Rigo en este momento desde el sector norte. Con ustedes, muy buenos días. Adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya y a todos los televidentes de BTV Noticias. Pues así como usted lo apunta, ya nos encontramos en cercanías de cofradía. La caravana de inmigrantes salió en punto de las 5 de la mañana desde la gran central metropolitana de San Pedro Sula. Y pues hemos observado aquí a muchas personas que son acompañados de sus hijos, bebecitos, niños menores de edad, niños de 3 años, de 2 años, en donde sus padres afirman de que van hacia Estados Unidos, tomaron esta decisión de emigrar debido a la falta de oportunidades en el país. Y por eso es que ellos han tomado esta decisión. Uno de ellos nos afirmaba de que se les está yendo la juventud. Se les está yendo la juventud en este país y pues no pueden hacer nada debido a la falta de trabajo. Y ellos también, licenciado, mire, para nosotros es bien complicado como periodistas describir la situación que se da en ese momento, en esta caravana, ya que uno también tiene sentimientos y realmente le destroza el corazón a nosotros como periodistas. Ver estas historias, escuchar de boca de ellos, tuvimos la oportunidad de conversar con un padre soltero en donde va con sus dos pequeños de 3 y 5 años de edad, debido a que, bueno, él afirma de que su esposa lo abandonó con tres hijos, deja a una niña con su madre y tiene que irse para darles un mejor futuro, darles educación de calidad a sus pequeños. Entonces, aquí vamos, ustedes pueden observar a través de las imágenes que les da mi compañero Rigoberto Escobar. Son aproximadamente más de mil personas las que salieron este día de la Gran Central Metropolitana. Algunos han conseguido jalón de algunos autobuses y otros, pues, en algunos carros también les han dado jalón, especialmente a las madres que llevan en brazos a sus niños. Esos han ido en jalón de parte de algunos buenos hondureños que les han dado, les han tendido la mano para que no puedan caminar mucho, les van, dan jalón hasta cierta distancia. Anoche salió una caravana, licenciado, no se esperaba realmente, pero en la Gran Terminal se andaba un radio sonda de ciertas amenazas que estarían tomando contra los emigrantes esta mañana. Entonces, ellos no quisieron esperar y anoche, a las nueve de la noche, pues, ellos ya iban también rumbo hacia esta gran caravana, hacia los Estados Unidos. Anoche salió más o menos un aproximado de mil personas también. Y esta mañana nosotros hemos podido ver, hemos podido captar con las imágenes de nuestro compañero Rigoberto Escobar cuántas personas se han unido, han salido de las calles, vecinas desde Chamelecón, han salido y han esperado ahí la caravana para unirse, para unirse y poder cumplir este sueño americano de poder llegar a los Estados Unidos y poder darles bienestar a su familia, poder ir a trabajar y hacer sus casas y poder alimentar a su familia. Vamos a ver si comentamos con algunos de estas personas que van rumbo hacia los Estados Unidos. Buenos días, buenos días, ¿cuál es su nombre? Ramón. Ramón, ¿desde dónde viene usted? De Sonagera, Colón. Sonagera, ¿cuál es su propósito de irse hacia los Estados Unidos? No, para un futuro mejor, ayudar a la familia. ¿Con quién se hace acompañar? Con mi amigo que va adelante. ¿Cuántos vienen de ese sector? Pues ahorita solo vamos nosotros todos, nosotros todos los venimos ahora. ¿Su propósito de llegar hacia allá? Propósito, no como le digo, ayudar a mi familia, mi hermanito que ocupa una operación y necesitamos, ahí no hay chamba pues aquí en Honduras. ¿Cuántos años tiene su hermanito que necesita la operación? Tiene cinco años ahorita. ¿Y de qué necesita la operación? En el pie, tiene como una soga en el pie. ¿Ya lo llevaron al centro médico aquí? No, no lo han llevado, por eso nosotros vamos allá para el sueño pues, para ayudar a mi hermano pues. Los dejo porque a mi amigo adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, esos son uno de los tantos testimonios que se dan en esta caravana de migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Licenciado, no sé si usted tiene alguna consulta. Bueno Mayela, más que consulta compartir con usted que es bien difícil para uno de periodista, se le hace un nudo en la garganta. Las lágrimas, no cabe ninguna duda, que tienen que reflejarse en el rostro de Don Roja y da muchísima tristeza escuchar el relato que usted hacía. Un padre con sus dos hijos, uno de tres y otro de cinco, dejando a su hija acá con su mamá, es decir, con su abuela. Se separó de su mamá, pero él quiere un mejor futuro para sus hijos. Y este joven de Sonaguera, Colón, que le decía, necesitamos una operación para mi hermanito de cinco años. Entonces aquí es donde uno le dice, problema de la salud, problema de la educación. El problema de la seguridad, tienen que ponerle mano y no seguir mintiendo los datos en cuanto al empleo, en cuanto a la inseguridad que se vive. No son los reales que se están manejando en el país, porque día a día estamos viviendo con estos problemas. Entonces Mayela, la salida de estos compatriotas, más de mil personas, usted nos ha dicho esta mañana. Ayer salió una cantidad similar también en horas de la noche. Y estamos seguros que a medida vayan en ese trayecto, antes de llegar a la frontera con Guatemala, muchísimas más personas se van a ir sumando. No importa el riesgo, no importa lo que diga el presidente Donald Trump, no importa que digan aquí que los padres que lleven a sus hijos pueden tener de uno a tres años de cárcel. ¿Y qué más da? Han de decir estos padres. Y vean ustedes la reacción, decir, no, pueden ir presos los papás. ¿Y qué quieren? Que dejen también a sus hijos a la intemperie. Esos son más bien padres responsables, que se llevan a sus hijos con estos riesgos que están asumiendo ellos, pero que dicen, no dejo a mis hijos votados. Más bien debe de valorarse y tratar de ayudar a estas personas. Tratar de ayudar a estas personas. ¿Tenemos imágenes? Miren. Miren. Sí. Bueno, la primera caravana, pongamos imágenes de lo de anoche, por favor, entonces, en este momento, para que vean ustedes, esto es en vivo lo que estamos viendo en este momento, en este momento es en vivo, pero sí, sí, estamos en vivo en este momento. Por nuestros compatriotas, el gobierno es el culpable, él es el culpable de que esta gente desmigre de su país, mi hijo desmigró por la misma situación que tenemos en el país. ¿Usted le brinda una ayuda? Les doy una ayuda porque son mis hermanos y me duelen. Gobierno que tenemos es el gobierno más peor de Honduras. Cada persona con una historia diferente. Eso es lo que expresaba. Pero que de fondo es la necesidad que se está viviendo. Y cuando tenemos funcionarios que le mienten y le mienten y le mienten y le mienten al presidente y al pueblo, no pueden seguir en sus cargos. Deberían, por dignidad, de renunciar. De renunciar, porque el país está muriendo de hambre, literalmente. Y tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una empresa privada, que yo sé que se molestan, se molestan, pero deben de entender de fondo que la miseria, la miseria con que está viviendo la mayoría de la gente, es producto de la falta de oportunidades en nuestro país. Porque a la empresa privada se le ha dado un montón de concesiones. Ahorita, recientemente, han aprobado, en el mes de diciembre, en el mes de diciembre, una ley en donde había la posibilidad de que estas empresas le dieran más trabajo a la población. ¿Y dónde está ese empleo? La gente anda con sus currículum bajo el brazo y no le dan oportunidades. No hay oportunidad para la gente en la empresa privada timorata de nuestro país. Esa es la realidad que se está viviendo en Honduras y que no podemos esconderla. No se puede, definitivamente. Escuchemos a este compatriota ayer en horas de la noche cuando salía rumbo a los Estados Unidos. En nombre de Dios. ¿De dónde viene? De la ley del Carmen. De la ley del Carmen. Yo actúo solo con mi niño. En nombre de Dios, papá. Pero Dios, yo hace los medios, papá. Yo sé que Dios me va a apoyar en el camino también. Le pido a Dios que nos proteja a todos los que vamos. La verdad es porque no tenemos empleo en ese país. Juan Orlando nos tiene reventado, la verdad, hermano. Nos tiene caído todo el agua. Todo el agua, pero no importa. Aquí vamos. Sin empleo. ¿Sí? Sí, sin empleo. Yo dejo un niño de tres meses de nacido porque no hay trabajo aquí. Ya no hay trabajo. Todas las fincas se tienen parejo ya. Señora, decidieron venirse bajo el agua. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque del segundo plan lo decidieron que a las cinco, pero ya cuando acordamos ya todo el mundo salió. Ajá. Sin importar la inclemencia del pueblo. Allí. Lo que se va a hacer. Se van mojando los niños. Se van mojando, pero hay un Dios que vive y sabe Dios por qué uno lo hace. Según los representantes de los derechos humanos, esta es una irresponsabilidad de cada uno de los hijos. Bueno, y no hay tales de irresponsabilidad de los padres. Es responsabilidad de los padres más bien buscar el bienestar para sus hijos. Ese señor con su niño tierno ahí, decir que por eso se va, porque quiere un mejor futuro para sus hijos, las imágenes son más que elocuentes. Y hablan muchísimo más que cualquier cosa que podamos decir en este momento. Esa es la realidad. No es la realidad de la cual habla el ministro de Trabajo. ¿Dónde están entonces las oportunidades? ¿Y por qué se está yendo la gente? ¿Es Bartolo Fuentes el que está usando a esta gente para que se vaya? No, señores. No es Bartolo ni nadie. Es la necesidad que está viviendo la gente. La que le está obligando a irse del país. Y eso deben de entenderlo. Por el amor de Dios. Y se lo decimos, se lo imploramos, porque lo vivimos y lo vemos a diario. Una cosa es, aquellos que tenemos por bendición de Dios, la oportunidad de tener un buen empleo. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Pero la gran mayoría del pueblo hondureño está sumido en la miseria y en la desesperación. Tienen que mejorar el sistema de salud. Tienen que mejorar el sistema educativo. Tienen que mejorar en la seguridad. Pero no pueden estar diciendo, no, es que es lucha de carteles de droga. Agárrenlos entonces. Aplíquenle la ley, así como también tienen que aplicársela a los ladrones que le han robado al erario público y que deben de ir presos. Y no solo presos, quitarle esos bienes mal habidos. Para que se construyan escuelas, para que hayan centros de salud, para que la seguridad verdaderamente se mejore y para que haya empleo para la mayoría del pueblo. Empleo, señoras y señores. Gente de la empresa privada. ¿Ustedes creen que cuando están amasando esas fortunas solo para ustedes y para sus familias, no lo van a poder disfrutar en un momento por la inestabilidad que vamos a vivir? Y no es que vamos a vivir, que estamos viviendo ya en el país. Entonces, desen cuenta que en la medida en que compartan un poquito, un poquito de lo mucho que... Ese era Bartolo, ¿verdad? Ah, bueno. Si pueden entrevistar a don Bartolo, por favor. Porque vimos una imagen en Mayela. Estamos en vivo en este momento, veíamos a don Bartolo Fuentes. Ahí está, haciendo tomas el hombre. Ahí está, mira, ahí está. Creo que él es, creo que él es. Mayelo, y si lo digas, por favor, a don Bartolo. Yo entiendo que está haciendo transmisión en forma simultánea, en vivo en este momento. Pero el hombre ahí está. Y ahí es donde le decía yo, Bartolo Fuentes, ¿qué va a hacer? Yo no digo que en el fondo, por asuntos de tipo político, se pueda a lo mejor compartir. Don Bartolo, don Bartolo, un placer saludarlo, estimado amigo. Colóquale, por favor, el micrófono a don Bartolo. Don Bartolo, un placer saludarlo, amigo. Yo digo, nos sentimos aquí, mire, indignados, tristes, no resignados, sino que indignados y tristes. Ver a muchísimos hondureños que se tienen que ir del país por falta de oportunidades. Y sin haberlo visto en cámara, sino que hasta el momento cuando enfocaron y veíamos ahí rápidamente la imagen, estábamos comentando, no es Bartolo Fuentes el que está llevando a esta gente. Es la necesidad de la gente, la falta de oportunidades, el saqueo permanente que se ha hecho en la administración pública, una empresa privada, Timorat, en Honduras. Todo esto está orillando a que muchos compatriotas estén tomando la decisión de marcharse de nuestro país. Gracias por acompañarnos, don Bartolo. Un saludo a la distancia y sobre esta situación lamentable que estamos viviendo los hondureños. Bueno, ya usted lo dijo, ¿verdad? La terrible situación que estamos viviendo en el país hace que la gente se vaya, pero este sufrimiento podría ser mejor si el gobierno, en lugar de atacar a los que huyen, los orientara, los organizara y los apoyara. Yo creo que si se da una inundación, acuden los organismos de socorro a salvar a la gente. Si se da un terremoto en cualquier lugar, también. Bueno, nosotros estamos viviendo una tragedia quizás peor que un terremoto. Recuerde usted que el huracán Mish nos generó como 6 mil millones de dólares en pérdida. Del golpe de Estado para acá, con estos gobiernos que hemos tenido, las pérdidas han sido terribles. Han sido alrededor de 12 mil millones de dólares. Tenemos una deuda que ya pasa a los 13 mil. La gente se va, los que tienen valor, los que ya no soportan. ¿Qué hemos visto desde anoche, compañero? Bueno, mire, salieron un grupo de alrededor de mil personas anoche. Como esto no tiene conducción ni nada, a alguien se le ocurrió y dijo, vámonos, vámonos. La gente se levantó y se fue. Peligrosísimo. Porque iban a pasar por aquí, por la fortaleza, y aquí, si de día es peligroso, ya imagina usted por la noche. Afortunadamente, tuvieron el acompañamiento de la Policía Nacional y no sabemos que haya pasado nada que lamentar, ¿verdad? Ojalá que no. Pero a medianoche, los que quedaron en la terminal, compraron boleto y como ya se habían ido unos, salieron más de 12 autobuses llenos con rumbo a Occidente. Esos ya están adelante, en Santa Rosa de Copán o más allá. Y los que quedaron en terminal y los otros que llegaron de madrugada salieron alrededor también de unos mil desde las 5 de la mañana. Un primer grupo fuerte, pero hay como unos 4, 5 grupitos más que salieron después de las 5 de la mañana. Y luego ha llegado gente a la terminal y al saber que ya se fueron, está tomando transporte urbano, los de Vida Nueva o Cofradía, o cualquiera que lo deje por este sector de Naco o aquí donde estamos nosotros, y se han adelantado para alcanzar o más bien esperar, ¿verdad? Porque ellos han pasado por aquí ya a los que salieron caminando. Entonces, digamos que son como unas 3 o 4 oleadas que en suma son alrededor de unas 3 mil personas que han salido desde San Pedro Sula rumbo a Occidente. Don Bartolo, le pregunto, porque seguramente al verlo a usted también van a empezar las especulaciones. ¿Qué papel juega usted en esta caravana de compatriotas que van saliendo? ¿Por qué para el 15 de octubre lo habían responsabilizado en forma directa a usted? Bueno, ahora pueden comprobarlo, ¿verdad? Este, yo estoy aquí, la caravana va avanzando, la gente se va como puede y como quiere. Más bien es un riesgo de que no existan liderazgos. Yo me limito en esta ocasión, ¿verdad? A cumplir con mi labor de periodista, así como lo están haciendo ustedes. A mí me alegra mucho ver esta gente que está cubriendo, compañeros de otras cadenas televisivas estuvieron anoche acompañando. Eso me alegra muchísimo porque permite ya no quedarse con la versión del gobierno. El gobierno está mintiendo. Cuando dicen que hay instigadores, que hay organizadores, están faltando a la verdad. Ellos saben que es mentira, pero por quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, repiten, ¿verdad? Esas calumnias. Yo no creo que pueda haber organizadores que lleven este desorden, ¿verdad? La gente saliendo en pequeños grupos, unos a jalón, otros en bus. O sea, evidentemente no hay una organización. Y cuando pasaron aquí, les preguntamos de dónde vienen y unos son de Nacaome y otros son de Colón, otros de aquí nomás de San Pedro, del Progreso. Entonces, no es que vienen ni siquiera contingentes por municipios. No hay ni siquiera organizadores a nivel de municipio. No digamos que alguien esté coordinando esto todo. En mi caso, yo cubro como periodista, como lo he hecho desde hace muchísimos años, ¿verdad? No porque quiera darme el taco, ¿verdad? Pero considero que quizás dentro de los periodistas sea quien más ha cubierto esta problemática de los migrantes. Me he preparado académicamente para conocer mejor la problemática y, bueno, me siento comprometido con los migrantes a acompañarlos porque he estado con los mutilados, he estado con las madres de los desaparecidos y he estado con los familiares cuando han perdido sus familiares en el camino. Y ahora, pues, con esto de las caravanas no podía quedarme atrás. Imagínese usted, compañero, si aquí ha venido gente de Japón, de Francia, y yo que vivo a 30 kilómetros del fenómeno social me voy a quedar en la casa, ¿qué tipo de periodista sería si no vengo a cubrir esto? Bueno, don Bartolo, muchísimas gracias. Sabemos que no es fácil, lo felicito y se lo digo con toda sinceridad, porque hacer lo que hace no es fácil. Enfrentarse a las dificultades, a los problemas y que lo ha venido haciendo, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, así que a través de Mayela, nuestro medio de comunicación, saludarlo, felicitarlo, y sentirnos casi comprometidos también como medios de comunicación, como seres humanos, como gente que venimos del interior, como gente luchadora, como gente pobre, cuando vemos a muchísimos compatriotas nuestros que se están yendo por la necesidad de los problemas que estamos viviendo, no porque es usted, no porque es otra gente que lo está usando, sino, cuando le digo el acompañamiento y la felicitación es por su sensibilidad y por su solidaridad con esta gente que verdaderamente lo necesita. Así que lo dejo para que se despida, agradeciéndolo una vez más y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, compañero. Yo, de verdad, me siento contento de que ustedes estén aquí y los demás periodistas, ¿verdad? Mire, uno a veces tiene que voltear a ver para otro lado porque se le hace un nudo en la garganta y le asoman las lágrimas. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, transmitir al resto de la sociedad lo que se está viviendo. Tiene usted toda la razón, la gente se va porque no aguanta y el gobierno, en lugar de atacarlos, debería de acompañarlos y atender este fenómeno social con otro enfoque, no con enfoque represivo. Le agradezco, pues, verdad, y ojalá que ustedes puedan estar informando hasta que esta gente salga de aquí del país y se interne en Guatemala. Yo no creo que pueda acompañar durante mucho, verdad, sobre todo por el factor económico, pero hasta donde podamos, seguimos comprometidos con los migrantes. Muchas gracias. Gracias, Mayela, gracias a don Bartolo Fuentes que está haciendo su labor también de periodista en esta marcha. ¿Algún dato adicional, Mayela, desde este lugar? Entiendo que están ahí, es Escofradía, ¿no? Escofradía, en la fortaleza, la fortaleza. Sí, ya casi en la fortaleza, ya casi llegará a Cofradía. A Cofradía. Bueno, Mayela, muchísimas gracias y tendremos más adelante nuevo contacto con ustedes. Gracias, Rigo, y también a don Bartolo Fuentes. Son las 7 con 29 minutos. Vamos a cumplir en este instante con la primera pausa del noticiero. Quédese con nosotros. Volvemos en un instante. Más adelante, el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el abogado Antonio César Rivera Callejas, estará con nosotros. Reformas constitucionales, un asunto importante, que podría comenzar a discutirse segunda vuelta. Por ejemplo, lo que tiene que hacerse con el registro nacional de las personas, el Tribunal Supremo Electoral. La oposición insiste en que debe haber una segunda vuelta o balotaje, como es conocido en otros países. Tendremos la opinión del vicepresidente del Congreso de la República, el abogado Antonio César Rivera Callejas. Esto y muchísimo más. Al volver, quédese con nosotros aquí en BTV. Somos todos con nuestra señal internacional, además de satélite, muchos compatriotas que viven fuera del país y que están conectados tanto en Colombia, en varias ciudades de los Estados Unidos. Les agradecemos enormemente a quienes nos ven y nos escuchan también por la frecuencia 92.5 en la zona central en FM y la 95.7 en el sector norte del país. Brevísima pausa, quédense con nosotros, volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 El abogado Antonio César Rivera Calleja Son las 7 con 33 minutos nos acompaña ya como les habíamos indicado en el estudio esta primera media hora hemos dado cobertura amplia a lo que es la caravana que está saliendo de... bueno, ayer en horas de la noche una muy buena cantidad de compatriotas hoy por la mañana también y seguramente en trayectos se van somando muchísimos más pero esta semana es clave y hasta antes del 24 lo conversábamos aquí con el abogado Rivera Callejas en lo de las reformas constitucionales en el Congreso Nacional de la República y siempre por supuesto es un enorme placer conversar con nuestro querido compadre bueno, aquí es primera vez que vamos a hacerlo ¿no? efectivamente mucho gusto buen día placer, gracias don Jorge Alberto Zelaya Munguía compadre gracias es un placer estar aquí en esta mañana si es primera vez que lo hacemos en este set para platicar sobre reformas electorales reformas constitucionales que tenemos un plazo fatal en dos de ellas que es el 24 de enero porque el 24 de enero ese día clausuramos la primera legislatura de este periodo y un día después el 25 de enero instalamos la siguiente legislatura hay cualquier cantidad Jorge de reformas electorales desde diputados por distrito diputados por lista nacional voto electrónico segunda vuelta traslado de electorales ciudadanización de las mesas etcétera etcétera pero hay dos constitucionales que tienen que ser ratificadas en dos legislaturas es decir legislatura 2019 2018 que termina el 24 de enero y 2019 ¿cuáles son esas dos? un nuevo tribunal supremo electoral y un nuevo registro nacional de las personas así se llaman actualmente puede ser que cambie su denominación esas dos tenemos hasta el 24 de enero es decir tenemos hasta el próximo jueves esta semana para presentar el proyecto o cabildearlo o hacer los consensos y la otra para votarlo y ocupa por lo menos 86 votos si no hacemos eso el tribunal y el registro son electos en mayo de este año en cuatro meses tal y como están exacto con esta misma con la misma estructura tres miembros en el tribunal tres miembros en el registro un director dos subdirectores en el registro y tres magistrados en el tribunal si no hay ningún cambio si no logramos los 86 votos se elige en mayo en cuatro meses un tribunal por cuatro años tal y como están ahora ustedes con los votos de libre hacen esa reforma porque tienen más de 86 diputados efectivamente si tenemos 61 nacionalistas y están de acuerdo más 30 libres y caería más 91 correcto pero también hay liberales yo espero tener más de 100 votos en la reforma en la reforma en las dos faltan algunos aspectos no lo voy a negar pero yo diría que son detalles los que faltan y luego lo más importante los nombres quienes van a ocupar el tribunal sería en la idea que tenemos hoy dividido en dos organismos ya no sería un tribunal supremo electoral sería un consejo nacional electoral dividido en dos y un órgano administrativo que haría este órgano administrativo va a regular las elecciones el órgano administrativo es que compra la tinta compra las urnas hace todo 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 el día a día de las elecciones y tendríamos un tribunal ad hoc como alzada que es lo que pasa el día de hoy si Jorge Celaya quiere hacer un movimiento político va al tribunal y presenta las planillas y el tribunal dice mire Jorge usted no reúne las firmas y no reúne las planillas Jorge Celaya ante quien apela ante quien se va en recursos de impugnación ante el propio tribunal va a ser difícil que el propio tribunal se dé con una piedra y que cambió entonces haríamos dos órganos uno administrativo y uno de alzada este de alzada sería un tribunal ad hoc como un tribunal de justicia de justicia electoral y también harían tres miembros en el consejo electoral administrativo y tres miembros en el tribunal de justicia electoral quienes van a pertenecer a ellos así que no lo sé y esa es la reforma en cuanto al tribunal crearlo en dos órganos uno administrativo y uno de justicia y en el registro la idea es que ya no sea un director y dos subdirectores sino en el registro es hacer tres como tres comisionados cuya presidencia del organismo sería rotativa actualmente no rotativa y las funciones del registro serían mucho más amplias actualmente el registro crea el censo pero el tribunal lo depura ahora con la reforma sería que el registro crea el censo y el registro lo depure pero todo esto está en pláticas y eso es lo que vamos a consensuar en esta semana ahora cuando dice y es clave obviamente porque tiene que ser hasta el 24 de este mes de enero próximo jueves próximo jueves sí el próximo jueves ok entonces oiga mi cuando estamos hablando ahogado de aunque esto puede puede manejarse un tiempo más adelante lo de voto por distrito porque no necesita reforma constitucional porque no necesita reforma constitucional y porque no hay elecciones en mayo no hay elecciones en mayo ahora la segunda vuelta se ocupa reforma constitucional eso ahí va a llegar a lo de la segunda vuelta porque la gente de Libre el presidente por lo menos del partido liberal también hablaba anoche mismo nosotros lo veíamos y decía tiene que haber una segunda vuelta porque el partido nacional no es partidario de que haya una segunda vuelta o balotaje como se maneja no es que no estemos de acuerdo sobre el balotaje lo que hemos dicho es analicémoslo fíjate hay tres proyectos ahorita de balotaje uno de Jorge Calix del periodo pasado que habla que para que haya segunda vuelta ningún partido tiene que ser más del 40% o sea que el techo es 40 si alguien obtiene 42% no hay segunda vuelta vayámonos a las elecciones anteriores de Jorge hace un año Juan Orlando Armando tuvo 43% no hubiera habido segunda vuelta de acuerdo al proyecto de Jorge de Jorge Calix del periodo pasado claro en este periodo lo volvió a presentar y creo que lo subió a 50% hay otro proyecto de Yuri Sabas hay otro proyecto de Beatriz Valle del periodo pasado lo que el partido nacional dice es miren analicémoslo consensuémoslo tenemos todo el año y aunque sea reforma constitucional la podemos hacer en la legislatura del 2019 y ratificarla en el 2020 si que puede ser por ejemplo diciembre de este año o agosto suponga en septiembre cualquiermente este año pero ratificarla en los primeros días el 25 de enero de la tercera legislatura cuando convoca el tribunal de elecciones o el consejo electoral o como se llame a primaria hasta en septiembre del 2020 o sea que usted puede hacer la segunda vuelta si llega a haber consenso aprobarle en esta vuelta en este periodo de enero a diciembre y ratificarle el otro no nos urge como tribunal de registro porque ahí si tenemos un plazo que es mayo si por la escogencia de los nuevos miembros por la elección de los nuevos miembros porque nos manda nos obliga que ya terminan su periodo si en mayo tienen que cambiarse en mayo los podemos elegir ahorita en enero pero que tomen posición en mayo ahora bien la segunda vuelta o el balotaje es un tema el tema de moda el partido general ayer dio conferencia de prensa y lo que el partido general dijo es analicemoslo hay varias opciones pero va a solventar el problema la segunda vuelta que cuando gane uno por uno por ciento no van a haber disturbios en las calles póngale que nos vayamos a la segunda vuelta y gane el partido general por uno por ciento eso garantiza de que no van a haber relajos en las calles de que van a haber saqueos la segunda vuelta no le ha garantizado a usted que la elección va a ser reñida es decir analicemos segunda vuelta y si es bueno para Honduras aprobémosla ok pero dentro del análisis para esa segunda vuelta cuál es la posición de momento del partido nacional que le discutamos que la consensuemos que no digamos que no ayer lo dijo Reynaldo Sánchez y creo que fue muy contundente y no se me permite por cierto leerlo el tweet que él puso ayer Reynaldo Sánchez en el partido porque para mí la pregunta suya cuál es la opinión del partido la dijo muy bien ayer el presidente del partido el presidente del partido dice ayer somos el partido más grande más organizado más fuerte y con mayor movilidad electoral por tanto no tenemos temor alguno de discutir sobre los proyectos de balotaje o segunda vuelta Reynaldo Sánchez ahí está la posición del partido somos el partido más grande más organizado más fuerte con más músculo electoral no tenemos temor alguno de discutir sobre los proyectos de balotaje lo dice Reynaldo Sánchez ayer lo que tenemos que ponernos de acuerdo es Jorge resuelve el problema de la democracia en Honduras el balotaje sí o no o la siguiente reflexión usted prefiere ganar en primera vuelta con un 35% o con un 40% que es voto afirmativo es voto propositivo yo quiero que Jorge Zelaya sea el presidente de Honduras o usted prefiere en segunda vuelta ganar con un voto prestado que solo quedan dos y que una persona que no haga uno dice yo me voto en contra yo no quiero que se siga ahora abogado pero porque solo en 5 países si no me equivoco a nivel latinoamericano sí aproximadamente se está todavía con ese esquema con ese esquema viejo de de la elección de presidentes diputados y alcaldes en solo en una primera en una primera ronda Paraguay por ejemplo México por ejemplo no tiene en segunda vuelta por eso pero está entre los 5 está entre los 5 correcto yo creo que en Honduras y hay que decirlo en Honduras había un bipartidismo muy fuerte claro y por eso no había segunda vuelta porque quienes iban a participar en la segunda vuelta siempre han participado en el partido liberal han cambiado yo tengo que reconocerlo ahora bien muchos dicen que en la segunda vuelta legitima los gobiernos mire Francia en estos momentos Macron con segunda vuelta tiene un lío tremendo mire usted Guatemala en estos momentos Jimmy Morales segunda vuelta lo que en primera vuelta Jorge usted elige el congreso y los alcaldes en segunda vuelta el presidente si no logra el porcentaje requerido usted puede llegar a tener un congreso totalmente en contra del que gane en segunda vuelta entonces usted me puede decir a mi pero es bueno los pesos y los contrapesos pero también en Honduras no hay la madurez política este congreso le hace la vida imposible a este poder ejecutivo yo no me opongo a la segunda vuelta a que lo discutamos pero hay que analizar bastantes aspectos le hago el siguiente ejemplo viene un partido político que saca 40% Jorge Zelaya saca el 40% como candidato presidencial y el que quedó en segundo lugar Salvador Narrala obtiene el 20% Jorge Zelaya en primera vuelta le gana por medio millón de votos la diferencia es enorme en primera vuelta será necesario hacer una segunda vuelta aunque no llegue al 50% ok pero se puede manejar un porcentaje siempre en tu momento es correcto hay que estudiarlo claro si se saca un 40% un 45% pero la diferencia con el segundo es mayor a 10% no hay segunda vuelta es de estudiarlo no podemos decir que no a la segunda vuelta ustedes no están cerrados como realmente cree dice la oposición que ustedes no quieren una segunda vuelta porque saben que pierden las elecciones fíjate noche yo lo comentaba Jorge con varios compañeros del partido que la conferencia en prensa del día de ayer que fue el tweet que contundentemente dijo el presidente del partido no tenemos temor a discutir sobre el balutaje y lo dice y queda grabado en su tweet lo interpretamos de otra manera que el partido se oponía a la segunda vuelta el tema post electoral de hace un año Jorge que hubo saqueos hubo muertes desgraciadamente hubo heridos lo solventamos con segunda vuelta no se solventa se solventa con madurez política entonces yo lo que digo es que le demos todo el año al análisis de la segunda vuelta no tenemos que correr no hay prisa si hay prisa por el tribunal y el registro pero que hay posibilidad de segunda vuelta claro que hay posibilidad pero veamos lo que usted decía Jorge las cifras los porcentajes es un tema delicado el tema de balutaje lo hago mi opinión personal y puede ser que yo esté equivocado la oposición ha descifrado con mucha lógica que no nos pueden ganar en primera vuelta y que si hay posibilidad de derrotar y que si hay posibilidad y es lógico es decir si yo fuera oposición podríamos estaría pensando igual miren el partido nacional Maduro contra Pineda Ponce sacó más de un millón de votos del partido nacional Mel Zelaya contra Pepe Lobo aunque Pepe Lobo perdió sacó un millón de votos del partido nacional Juan Orlando Hernández contra Xiomara Castro más de un millón de votos Juan Orlando Hernández contra Xiomara mantiene yo oposición digo puchica esos cachubrecos tienen fijos en las últimas cinco elecciones más de un millón de votos usted cree que mantienen todavía esa membresía de ese millón de votos por ejemplo para un próximo proceso le pregunto porque uno en la calle palpa una como un sentimiento de inconformidad de una gran cantidad yo le diría que sí porque tenemos todavía la base partidaria el voto duro todavía en un millón lo que pudimos haber perdido en estos últimos años por el decaste natural es el voto independiente el voto independiente que hoy en Honduras es casi un 40% aquel que vota por el candidato no por el partido creo que ahí sí hemos perdido bastante aceptación que la podemos recuperar todavía con un buen gobierno así que yo creo que el millón de votos del partido de Maduro de Pepe de Juan Orlando en las últimas 5 elecciones el partido nos ha sacado un millón de votos mínimo en estas últimas sacamos un millón 400 mil entonces yo creo que en primera vuelta con un millón de votos usted gana y en los mismos datos que tengo yo tiene la oposición entonces la oposición dice pues chica si va por un lado el partido liberal por otro lado libre y por otro lado narrarla en primera vuelta no ganan estos cachorecos ellos no lo están haciendo por la democracia de Honduras lo hacen por conveniencia partidaria pero yo les digo hoy sentémonos platiquemos analicemos veamos el resto de Latinoamérica como dice Jorrito Zelaya porque solo 5 países han quedado con primera vuelta y definamos los porcentajes se puede aprobar en este año calendario 2019 y ratificar en el 2020 antes de que el tribunal convoque elecciones ahora le pregunta Jorge Zelaya vamos a tener 3 elecciones en Honduras en 9 meses primarias marzo de 2021 generales noviembre 2021 y diciembre del 2021 la segunda vuelta en 9 meses 3 elecciones cada una de estas valen mil millones mil millones mil millones y mil millones son 3 mil millones bueno los delibres dicen con que dejaran de robarse dicen y así actualmente lo que ocurrió en el seguro y en otras dependencias del gobierno se puede financiar un proceso no yo creo que con lo que fue la cuarta burla también se hubiera financiado no sin lugar a dudas o sea todo aquel carretillazo que públicamente dijo Flores Lanza cuánto le había dado a cada diputado a cada dirigente también dice yo no pongo como pretexto la parte económica a mí quién te me hace yo solo lo digo como reflexión lo que yo digo es pongámonos de acuerdo establezcamos si es una reforma para ayudar a la oposición para que lleguen al poder o es una reforma para que Honduras esté al tono de los demás países como dice Jorge Salaija Aguado ¿cuántos periodos lleva el diputado? ¿cuatro? estoy en mi cuarto periodo estoy en mi cuarto ¿cuál ha sido? este lleva un año obviamente pero usted ha dirigido es el que más ha dirigido sesiones del congreso incluido en el periodo anterior también era vicepresidente y dirigía casi siempre obviamente el presidente está viendo todo él está ahí siempre 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 pero ¿cuál ha sido el congreso más complicado en donde encuentran una oposición mucho más férrea que ustedes dicen wow es bien difícil poder ponernos de acuerdo incluido todos estos personas mire como oposición Jorge en el año 2009 cuando fue el golpe de estado de Roberto Micheletti y se eligió una corte de premio de justicia nos rodearon en el congreso de militares de tanques digo éramos oposición pero estábamos apoyando a Roberto Micheletti a una facción del partido liberal y en y en estos últimos dos periodos yo le diría que el periodo anterior ¿por qué el periodo anterior? porque éramos solo 48 diputados del partido nacional hoy somos 61 mejoramos 13 y tenemos la ventaja que tenemos un presidente del congreso muy conciliador el doctor Mauricio Oliva establece puentes de comunicación rápidamente con libres con los liberales con todos los liberales con el Pino con la UD con la DC entonces yo creo que la presencia del doctor Oliva en el congreso por ser un conciliador nato por su don de gente por su forma de ser ayuda muchísimo al que dirige las sesiones porque ya el doctor ha establecido yo no cojo esto quiero decir que el libre se entrega no pero tienes esa enorme facilidad de hablar con los diputados del libre sin ningún tapujo tienes esa relación con los liberales tanto de Elvin como de Luis Zelaya o sea el doctor Oliva es un conciliador nato y eso ayuda muchísimo usted en una oportunidad me había dicho que esta de repente podía ser su última su último periodo como diputado realmente sigue pensando en lo mismo o cree que hay Toño Rivera para muchísimo tiempo como diputado o en alguna otra posición dentro del mismo partido pues Chagopa yo pensé que usted me quería a mi perdone yo pensé que usted me quería a mi por supuesto que si pero con las preguntas que me haces no 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 es que yo me estaba acordando me estaba acordando no 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 y le hago esa pregunta por la trayectoria su abuela fue presidente del congreso nacional su papá presidente del congreso usted vicepresidente del congreso en dos periodos ahora primer vicepresidente y mire que por firmar como presidente del congreso estoy con un requerimiento fiscal que mañana voy a audiencia por cierto mañana mañana con Sara Medina con Sara Imela Medina ahora pero 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 porque Tomi Zambrano y el otro ya fue sobreseguido Tomi Zambrano pero es sobreseguido el mismo caso el mismo caso y Román tiene autosomprocesamiento está en recursos de amparo porque esas diferencias por ejemplo por cierto ahí si me permite no contestarlo porque yo voy a audiencia mañana y yo no quiero manifestar públicamente cuál es el caso no lo he dicho públicamente cuál es mi defensa la pregunta suya es muy buena pregunta no no pero ¿y sabe por qué? porque usted también entró ahí al tema yo realmente no no yo no me molesto yo soy libre abierto como les digo solo que en el caso de la audiencia mañana no puedo estar es la primera audiencia es la audiencia inicial ya pasó la de imputado me refiero a una medida cautelar de firmar el libro y no salir fuera del país pero mañana nosotros vamos a demostrar con contundencia con pruebas que no cometimos ningún ilícito yo firmé Jorge el año el periodo pasado 400 decretos entre ellos el presupuesto del 2016 y por eso que 17 17 y 18 no pero está está por el del el proyecto 17 no por el presupuesto del 2018 sí correcto porque se firmó el 17 para el 18 sí entonces a mí me ha tocado porque como presidente por ley es un honor volviendo a la pregunta original claro firmé 400 de ellas como presidente del congreso si usted quiere decirlo fue presidente del congreso el abuelo, el papá y también claro no ya firmó 400 de ellas como presidente claro pero no la verdad que si me pregunta hoy a mí creo que este es mi último periodo si me pregunta hoy a mí creo que ya cuatro periodos me siento satisfecho de la labor realizada sin embargo hay que hay que ponderar qué es lo que va a pasar en el partido Jorge porque el partido nacional hemos estado con una candidatura única casi por ocho años el partido va a lograr ahorita abrirse en cuatro vertientes por lo menos y si yo sirvo al partido en algo porque primero es mi país y segundo mi partido a la respuesta concreta no lo sé y al final es el voto popular si me pregunta hoy yo le diría que este es mi último periodo y fue alcalde también por ley cuando sustituyó a doña Nora en el año 93 yo era el primer regidor de doña Nora era de Melgar Castro mi gran amiga mi jefa ella tenía que renunciar porque iba a la candidatura presidencial contra el ingeniero Carlos Roberto Flores y ella determinó que la alcaldía en ocho meses quedara en mis manos fueron ocho meses de experiencia municipal muy buena si abogado usted habló de cuatro y se me quedó ahorita de cuatro como cuatro movimientos que puedan existir en el partido si en el partido a quien va a apoyar usted para candidato a presidencia es demasiado prematuro y todavía las personas no lo han manifestado pero hay liderazgo ya claro por ejemplo nadie puede desconocer hay cuatro liderazgos fuertes porque cada uno me dijo yo le digo una cosa el actual presidente del Congreso el Tito Jura Ricardo Álvarez Ricardo Álvarez correcto Ricardo Álvarez Reinaldo Antonio Sánchez Rivera si pero está demasiado maduro Mauricio Oliver no pues su opinión no no pero si pero no pero su opinión Reinaldo Sánchez yo la respeto Reinaldo Sánchez Mauricio Oliva Papi a la orden y Ricardo Álvarez y ahí va a estar el pero hay más candidatos yo he escuchado varios si no por eso pero siendo reales es decir el doctor Mauricio Oliva Tito Afura y Ricardo Álvarez Rey Reinaldo Antonio Sánchez no pero no tiene son cuatro bueno presidente del partido hombre si pero ahí es donde la gente más bien por ejemplo él tiene que yo tengo una opinión que pueden haber cuatro opiniones cuatro corrientes muy fuertes como igual hay gente que cree los de Monarca por ejemplo pueden pensar a Roberto Ramón Castillo pueden pensar pueden pensar pero yo he escuchado decir que es Carlos Alvarado he escuchado decir que Jesús Mejía si si no pero igual cuando hablan una persona que yo aprecio muchísimo muchísimo pero Julguito Alvarado por ejemplo yo le he escuchado que han dado en varios departamentos ya pero lo que le quiero decir Jorge cuando la emisión es es que uno ya de la vieja guardia del partido así me siento ya yo uno ¿ya ha tenido tanto compa? cuatro periodos en el congreso mire fiscal del comité local de Comayabuela fiscal del comité departamental fiscal del comité central regidor alcalde por ley mire yo subí todas las posiciones convencional o sea yo empecé de activista comité local comité departamental cuando a mi me dicen Toño Rivera es el dinosaurio del partido de los jurásicos pues yo empecé de abajo a mi no me pusieron de arriba por ser hijo Mario Rivera López sino que iba a mirar y cuando jugaba dicen allá en el campo Motagua con Kivo Almentares con José Mario el Kivo Almentares con Francisco Javier el Tico Aguilar con José Daniel García Sanidad con Marco Antonio Amador El Choreta El Choreta Ordóñez yo jugué con todos ellos le molesta cuando el ingeniero Narrala le dice la mascota del Motagua al contrario yo lo conocí así el chiquitillo yo lo conocí ¿cómo va a molestar si soy el mascota del campeón? ¿cómo nos va a molestar? espérese pero campeón ahorita pero tenemos más títulos nosotros ah no si Cristóbal Colón descubrió América hace varios siglos no si mire ahorita si que nosotros hemos llegado a ser en los últimos 10 campeonatos el equipo que más campeonatos ha tenido de 10 campeonatos en los últimos 10 han ganado 3, 4 bueno pero Olimpia tiene más tenemos muchísimo más nosotros el doble ah no si nos vamos allá le digo a 15 de septiembre y ya va a haber con Elik Rafa Villeda vamos a lograr más campeonatos ya va a haber yo creo que se lo merecen ya después de no ganar 5 que me dan todo seguido yo creo que ya es necesario yo creo que ¿qué está buscando ahí? ah la foto de la mascota ah ya está bueno para mostrarla no está bueno no porque yo si me siento orgulloso de ser la mascota orgulloso la tienen ahí ustedes también y fíjense que mis hijos son mascotas también ellos bueno aquí les voy a enseñar aquí les voy a enseñar primero la de mis hijos que usted los conoce sí claro ahí están Mario y Antonio chiquitillos de mascotas sí del surdo ellos siguen el surdo uno pierde y Toño ellos siguen el ejemplo del papá también mostrémoslo aquí por favor pero esa es la de mis hijos sí sí no este es de los de los ahí está mire es en Puerto Cortés de los pequeños que están en Puerto Cortés en un partido montado platense uy ahí está el surdo tiene 30 años y ahí tenía 5 hace 25 años hace 25 años sí mascotas también así que que a narra también le diga mascotas sí y cómo interpreta siempre eso cuando que es en una forma despectiva o tratando de no él lo hace en forma despectiva él lo hace en forma despectiva pero yo estoy acostumbrado a lo que digo en narrarlo entonces él lo hace en forma despectiva cuál es cuál es el el más querido en la familia Borrito usted tiene mascotas mascotas que yo ni como del equipo no yo ese Rafa todo el equipo de fútbol americano en Estados Unidos tienen una mascota y salen ahí las mascotas y si nos vamos a los animales la mascota los perritos y este ya soy yo como mascota ah sí uy sí mire compa y los jugadores son creo que Marcos Banega y Nelson Benavides creo este año 1969 Árame por favor aquí ahí sí está la mascota mire ahí está el abogado Antonio César Rivera Calleja mascota de Motagua y mis hijas también fueron mascota así así yo tengo una con Amado de mascota o sea es descendencia ya familiar Chano fue mascota también ah sí sí tengo una foto con Chano pero estamos los dos lo que pasa es que a Chano le ha gustado menos lo del fútbol menos menos sí le gusta mucho aunque estudió obviamente pero estudió más como para analista sí es Motagua obcecado Chano pero no mal está Chano sí por eso le digo es más de radio como dicen los Motagua de radio Chano y ahí está trabajando duro y fuerte ahí está trabajando con Mariano Eke y todo Aguado hoy ¿qué hay en la agenda del congreso? mire la idea de nosotros Jorge era hoy presentar ya el proyecto tanto del tribunal como del registro presentarlo porque tiene que ir a opinión del tribunal supremo electoral ¿por qué opinión del tribunal? así lo demanda la ley que cuando no venga de ellos el proyecto de ley hay que mandárselo que no es vinculante sí, sí solo es ilustrativo pero es obligatorio el trámite y si reformáramos algún código tendríamos que echar la opinión de las cortes sobre la justicia creo que no vamos a reformar ningún código de no hacer necesario la idea de presentar estos dos proyectos hoy turnarlo a comisión de dictamen y votarlo lo antes posible pero les soy sincero no tenemos todavía el consenso necesario no creo que se presente hoy creo que se va a presentar hasta el próximo lunes vamos a tener sesiones lunes que no es usual pero por la premura claro por las fechas por las fechas creo que se va a presentar el lunes y votarlo martes o miércoles vamos a llegar rasados al 24 si, rasados al 24 si llegáramos a tener consenso hoy en la redacción y en el contenido podríamos presentarlo mañana hoy ya es imposible ahora el problema es con libre por lo de la segunda vuelta que ellos quieren o hay algún otro impase como para poder llegar a acuerdo hay varios impases hay varios impases fuera de ese otro con libre y con el partido liberal en el partido liberal hay dos corrientes bien marcadas es difícil poder platicar con las dos corrientes fíjese que una tiene 13 diputados propietarios y la otra tiene son 26, 13 uno tiene 14 y uno tiene 12 y con los suplentes uno tiene 26 y uno tiene 25 entonces poder usted negociar al mismo tiempo con 12 es complicado es complicado pero el doctor Oliva tiene la capacidad de hacerlo lo está haciendo e inclusive le voy a ir más allá a lo interno del partido inclusive todavía no nos ponemos de acuerdo en la reforma del registro ahí todavía al interno del partido nacional hay unos compañeros que no consideran quien debe ser la depuración entonces estamos un poquito en contra del tiempo ¿cuál junta directiva van a reconocer en el congreso de los liberales? la que nos certifique la secretaria de la bancada si la secretaria de la bancada suaveita andina nos certifica una auténtica que hay 26 de un lado a esa vamos a reconocer 26 bueno porque son son 51 ellos toman en cuenta los suplentes 51 porque si fue nada era correcto entonces se incorporó al suplente 26 correcto el que certifique 26 con auténtica ese es el que van a reconocer o sea que ahorita sigue elvin santos porque la nota la mandó Octavio Pineda Espinosa que es el secretario del partido nosotros no tenemos relación con el comité central ni con el central ejecutivo no pues ninguno porque ya hay bancada ya tienen un año es con la bancada la relación claro que si quiere llegar el central ejecutivo bienvenidos ya han tenido reuniones nuestra relación como junta directiva no es con el secretario del partido nacional no es con el secretario del libre no es con el secretario liberal es con las bancadas si hoy presenta hoy la nueva secretaria de la bancada o la actual creo que la religiaron a Soledad Andino y presenta el escrito y tiene 26 firmas esa es la que se reconoce de inmediato hoy le agradezco compa el que nos haya acompañado de veras eso es siempre un al contrario cuando usted me invite yo tenga el tiempo con todo gusto y le deseo éxitos muchísimas gracias estoy seguro me saluda me saluda me saluda me dejado a Rafa y a todo ahí ya va ahí le digo te va a tener que apadrinar en la boda en todo y un solo no lo comprometa públicamente hombre no no y es de todo y en Motagua y en Motagua y foribundo eso es lo único malo le voy a decir al contrario todo compadre siempre es un placer saludos a la comadre a los hipotes y bueno no éxito siempre 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 gracias Corrito muy amable agradecido 30 segundos para que por favor se despida agradecemos hemos tenido al abogado Antonio César Rivera Callejas vicepresidente del congreso agradecerle a usted nuevamente Corrito la oportunidad que me da explicarle que el partido nacional no se opone a la discusión de la segunda vuelta pero si démosle un análisis pragmático de derecho comparado ver como en los demás países ver las ventajas ver las desventajas y entremos en las otras reformas un nuevo tribunal un nuevo registro nuevos árbitros pero no solo de nombre sino de funciones y las demás reformas diputados por distrito diputados por listas ciudadanos de las mesas voto electrónico traslados electorales analicemos y hagamos un cronograma de febrero a septiembre de este año para que tengamos un proceso electoral nuevo en el siguiente año muchas gracias una vez más el abogado Antonio César Rivera Callejas saludos cordiales está viendo la comadre si ya minta ahí está está viéndonos ahí está viéndonos un saludo y muchísimas gracias siempre el cariño y el saludo a los uno siempre le dice a los cipotes a los niños siempre los mira cipotes ya tiene 30 años exacto aunque estén mayores pero y a ellos no les gusta que uno les diga cipotes y ya pues no mire papá yo ya estoy ya me imagino y se ponen así cuando lo al chiquito a Diego que le diga frente al amigo como yo le digo no me diga así y el chiquito no tiene 12 Diego juega tenis y está en el pay siempre también ya pero más tenis así que saludos y muchísimas gracias el abogado Antonio César Rivera Calleja vicepresidente del Congreso Nacional primer vicepresidente nos ha acompañado aquí en la entrevista de fondo esta mañana aquí en BTV vamos a una breve pausa quédese con nosotros regresamos con más noticias gracias 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 por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Nueva, donde fallecieron unas cinco personas también, es una vendetta entre grupos criminales. Igualmente, en las muertes de la capitalina colonia El Carrizal, los progresos investigativos son importantes. Pacheco Tinoco lamentó que en algunas comunidades todavía se cree que la ley la pueden aplicar con sus propias manos. En Olancho murieron varias personas, producto de una vendetta familiar por la disputa de propiedades, indicó. No era el tiempo para que se nombrara una nueva autoridad dentro de la bancada del Partido Liberal, si se toma en cuenta el tema de las reformas electorales, así lo planteó la diputada liberal Araceli Leiva, luego de que esta semana el Congreso se apresta a discutir las reformas constitucionales de las cuales hablaba en la entrevista hace algunos minutos el abogado Antonio César Rivera Callejas. La semana pasada, el Consejo Central Ejecutivo anunció que el diputado Víctor Barahona era el nuevo jefe de bancada en sustitución del ingeniero Elvin Santos, lo que hasta ahora no se ha concretado. En ese sentido, Leiva comentó que en el escenario de las reformas electorales, creo que no era el momento oportuno para que se presentara esa situación dentro del partido, pues había que trabajar esa propuesta de cambios constitucionales en forma unificada. El presidente del Comité Central de los Nacionalistas, Reinaldo Sánchez, dijo que el balotaje o la segunda vuelta que propone la oposición le costaría al pueblo hondureño más de mil millones de lempiras. En ese sentido, dijo que cualquier clase de propuesta debe ir acorde a la realidad democrática, social y económica. Es necesario que nos digan cómo se va a financiar la segunda vuelta, pues esa propuesta cuesta más de mil millones de lempiras, reiteró el presidente del Partido Nacional en el marco de las reformas políticos electorales a discutirse esta semana en el Congreso. Nos deben decir si el balotaje se va a financiar mediante el sacrificio de los programas sociales, si se recortará la ayuda a la educación o a la inversión, o si se va a poner en precaria la seguridad en la que se está avanzando, aunque falta mucho por hacer todavía, dijo el diputado y ministro y presidente de los nacionalistas, Reinaldo Sánchez. El encargado, una última información en este resumen de desarrollo comunitario de Ciguatepeque, Antonio Maya, informó que 60 personas serán capacitadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Eurolabor para incursionar como microempresario. Maya indicó que en este es sólo el comienzo, ya que se avecinan muchos más beneficios para probables emprendedores de dicha ciudad. En este momento se capacitarán a personas en los talleres de belleza y la elaboración de tortillas para la comercialización. Ya se empezaron unos talleres con los jóvenes que comprenden entre 18 y 30 años, pero que también se les está dando la oportunidad a aquellas personas adultas en cuanto a la elaboración de tortillas, informó el funcionario. Ocho de la mañana con 37 minutos, vamos a la pausa en este instante, quédense con nosotros. Regresamos en un momento. Comprisa Campeño Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 El día municipal El día municipal del distrito central A través del juzgado de policía Multó a padres de nueve pequeños Que resultaron con quemaduras de pólvora Durante las fiestas de navidad y año nuevo La juez, la abogada Miriam Reyes Manifestó que el expediente De cada progenitor Será entregado a la fiscalía especial de la niñez Para que le den seguimiento A las investigaciones de los casos Ya que a los padres sancionados Se les logró demostrar culpabilidad Por las severas lesiones con pérdida de dedos Y daños psicológicos de sus hijos La multa por facilitar cohetes a niños Van de mil a cinco mil lempiras La población aspira a que se aprueben Reformas profundas al sistema político electoral Que permitan esperar con mayor serenidad Las próximas elecciones Así lo comentó Germán Kalix Coordinador de la junta de convocantes Tras puntualizar que uno esperaría Que después de la crisis política Los dirigentes estuvieran más atentos A las aspiraciones de la población en varias vías También la sociedad aspira a que la constitución de la república Siempre se respete Y no sea violentada Como ha ocurrido en los últimos años El representante de Caritas en Honduras Sugirió que se debe empezar a ver Con mayor visión de estadista La ruta para poder establecer La solución de los problemas Esa visión debe ser desde una perspectiva nacional Y no desde un partido en especial sostuvo 8 con 57 minutos amigos Nos marchamos Nos vamos Les invitamos A que se queden con nosotros Café Caliente En cuestión de 3, 4 minutos por tarde Nos vamos Jenny y Alejandra Así es Jorcelaya Nos despedimos Será hasta mañana Se despide Jenny Schof Un placer haber estado con todos ustedes También se despide de ustedes Alejandra Rivera Gracias por el favor de su atención Queda con ustedes Café Caliente Bendiciones En cualquier momento Interrumpimos nuestra programación regular Para ofrecerles también noticias de último momento Buenos días Muchísimas gracias Y que Dios les bendiga Esto es DTV Noticias Es decir Un placer Queda